Hola, ¿cuánto tiempo? Ya saben cómo va esto chicos, pero si es que este vídeo llega a 5.000 likes y todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe, mañana mismo suba un nuevo vídeo. Hola gente, ¿cómo andan? Soy Eric, un youtuber de Ecuador y sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo top. Recuerden chicos que si quieren saber cuál es el anime de la miniatura yo lo estaré diciendo en alguna parte del vídeo, así que disfruten el vídeo tranquilos y relájense hasta que diga el nombre del anime de la miniatura. También les dejo el reto de llegar a mil comentarios en menos de 24 horas porque esto me ayudaría un montón ya que así el canal se recomendaría más y esta familia se expandiría mucho más. Antes de continuar con el vídeo, coméntame abajo en los comentarios ¿Qué prefieres? ¿Los días lluviosos o los días calurosos? También te reto que me comentes la palabra arigato letra por letra sin ser interrumpido a ver si lo puedes lograr. Y ahora sí que si yo me callo un mes y sin me darle tanto relleno como Naruto empecemos con el top. Este anime comienza con una chica que quiere morder a alguien El mejor anime del mundo, 10 de 10 En este anime veremos al prota de la historia Hasekura Kohei Él es un chico que ha pasado transferido por varias escuelas a lo largo de toda su vida Él regresa a la ciudad Xiaomi en la cual vivió hace 7 años atrás donde tratará de buscar algo que no ha encontrado hasta ahora Pero el muy hijo de p*** no dice que es Él ni bien llegar le da la bienvenida a la vicepresidenta del consejo estudiantil Sendo Erika Pero el prota que le va a agarrar la mano como un buen caballero y sucede esto Tranquilo Ned, piensa en la biblia Ah sí, no te conté, pero el prota llega a la ciudad transferido a una nueva escuela El prota a partir de ahora vivirá en la escuela que tiene dormitorios incluidos Pero ni bien conocer los dormitorios, su bienvenida no es como la esperaba Pero pasa algo inesperado porque el protagonista ya conocía a estas dos chicas Ah, y otra cosa, y es que la chica que le dio la bienvenida al principio Erika En verdad tiene un gran secreto que el prota va a descubrir Y ese secreto es nada más y nada menos, es que ella es un vampiro Así que ¿Qué pasa ahora con el prota que sabe la verdad? Pues sigue la historia del prota en esta nueva escuela donde vivirá cosas muy interesantes Existe por alguna parte del mundo una isla llamada Nanae Que básicamente es una isla artificial Ya que la mayoría de los habitantes de esta isla son estudiantes Ya que esta isla es una zona especial para estudiantes El prota de la historia llega a esta isla para ser un estudiante más Y él está contento con esto, ya que por fin vivirá solo ¡Qué bien! Ah, pero él también está ahí por una razón Y es que su padre lo botó de la casa ¡Uy, qué mal! Y así es como el protagonista va a conocer su nueva casa Y justo que él entra a la casa y encuentra ahí a una chica de pelo morado Pero al parecer esta chica es nada más y nada menos que un fantasma Así que es por esto que la casa donde el prota se va a quedar no era tan cara Y ahora va a tener que lidiar con esta chica que va a estar viviendo con él Pero esto no es lo más turbio para el prota Ya que hay algo peor Y eso es que esta chica fantasma murió justo en esa casa donde va a vivir el protagonista ¡Tengo miedo! Pero al prota le va a llegar algo útil Y eso es un cuaderno donde dice las debilidades y más información sobre esta chica fantasma Así que siga la nueva vida del prota donde se acoplará a vivir con una chica fantasma Donde irá descubriendo muchas cosas interesantes La historia sigue al protagonista llamado Mahiro Yasaka Que es un chico que está corriendo por su vida Ya que le está persiguiendo una especie de monstruo que al parecer lo quiere secuestrar o algo así ¡Uy que mal! Pero justo cuando el monstruo alcanza al protagonista y parece que todo está perdido Aparece una chica de pelo plateado que acaba con el monstruo y salva al protagonista ¡Qué bien! Como el brote está en deuda con la chica por salvar su vida Le lleva a su casa a que se quede un tiempo ¡Tengo una pregunta! Y te preguntas ¿Qué es en verdad esta chica? Pues la respuesta es muy fácil Ya que ella es una deidad del caos que puede tomar la forma de una chica ¡Ah, entiendo! La chica le cuenta que ella es un extraterrestre Y que trabaja en una organización que protege a la tierra Es por eso que ella está ahí para proteger la tierra de estos monstruos que aparecieron el otro día Aunque también se entera el prota que el monstruo que le seguía era un traficante de humanos Por eso iba atrás de él Pero el prota ya no tiene que preocuparse por nada más Porque para eso está la chica Para defender al prota por si algo sale mal Y ahí es cuando la chica le dice esto Así que sigue la vida del prota con un extraterrestre viviendo en su casa Mientras esta chica tratará de proteger al protagonista de todo peligro Sigue en este anime la vida de Mizuki Usami Una chica de segundo año de secundaria que es miembro del club de arte Mizuki tiene muchos más compañeros que pertenecen al mismo club de arte Como lo es Subaru que tiene un gran talento para dibujar Pero él tiene un sueño en específico Y ese es dibujar al esposa 2 de perfecta También contaron con el presidente del club de arte Que es un vago y solo se la pasa durmiendo ¡Vaya vida! ¡Yo quiero una vida así! También estará Colette que no ha asistido regularmente a las actividades del club en bastante tiempo Para resumirla la mayoría de sus compañeros son unos ineptos Y la única que se preocupa por el club es Mizuki Pero a pesar de que la historia se gira en torno a este club de arte en general La protagonista Mizuki Usami es la única que se toma en serio lo del club de arte como dije antes Aparte de eso parece que Mizuki está enamorada de Subaru Pero Subaru no está interesado en lo más mínimo en las chicas 3D Así que sigue la historia de Usami que es la única chica del club de arte que quiera hacer arte de verdad Pero le va a costar mucho trabajo realizar esto Yo sé que muchos siempre lo piden Así que por si les interesa Este es el anime de la miniatura del video Así que espero que simplemente lo disfruten Comienza viendo la historia del prota Feng Xi Que está observando a un compañero de clases que está besando a una chica El prota se pone celoso ya que él quiere una novia Pero tú tranquilo ya que lo que vio el prota no es lo que parecía Porque lo que la chica quería en verdad del chico era simplemente su sangre Ah sí, el prota está enamorado de Sujio Que es la chica más linda de toda la escuela Y el que está diciendo lo que siente por esta chica Y pasa esto Pero al parecer el prota tuvo un poco de suerte El prota una noche gracias a sus compañeros de cuarto Logra ver a través de un telescopio a una chica con colas y orejas de zorro Y esto le va a cambiar la vida por completo al protagonista Ya que después descubre que esa chica con cola y orejas de zorro Es la misma chica de la que está enamorado Así que a partir de ahí sigue la vida del prota Donde descubrieron un mundo con criaturas Que él pensaba que no existían El prota es uno de sus protagonistas genéricos del anime Ya que para empezar Él no tiene padres Ya que sus padres lamentablemente Murieron en un accidente de auto Hace unos 7 años más o menos Así que como el prota se quedó solo Solín, solito Desde ese acontecimiento Su gran amiga de la infancia Rinko Ha cuidado de él Y le ha ayudado en todo lo que ha podido El prota el único recuerdo que tiene de su familia Es un extraño misterioso amuleto Que le dio a su abuela hace muchos años Así que ahí lo tiene como un recuerdo Pero la vida del prota con su amiga de la infancia Pronto va a cambiar por completo Ya que justo en su gran cumpleaños Número 16 Conoce a Himari Tengo una pregunta Si te preguntas quién es Himari Ella es una chica espíritu gato samurai Esta chica viene de una familia que pelea contra demonios Y ojo dije demonios Esto es muy importante Ya que esta chica Ha jurado que va a proteger A toda costa Al protagonista de cualquier demonio Que le intente hacer algún daño Pero para aquí va a haber un gran problema Para el prota Ya que él es alérgico a los gatos Pero también va a haber otro gran problema Y ese es que su amiga de la infancia No quiere que Himari Este con el prota Así que aquí sigue la nueva vida del prota Donde tendrá que lidiar con una chica A la cual es alérgico Y también con su amiga de la infancia Y bueno mis pequeños padawans Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así no olviden dejar su like Y suscribirse Y comentar Y activar la campana Y todo eso Prepárense porque se viene el spam publicitario Ya que si quieres tener un contacto más personal conmigo Recuerda que abajo en la descripción Tendrás tanto mi Twitter Como mi Instagram Como mi Facebook Incluso tendrás mi plataforma de Twitch En la que estoy haciendo directos Absolutamente todos los días O a veces pasando un día Pero casi todos los días Así que si te interesa eso Anda abajo a los links ¿Y qué esperas para seguirme? Pero así que si sin nada más que decir Recuerden comer sus verduras Dormir bien Ver mucho anime No usar drogas Y cuidarse mucho Que los quiero mucho Y sin nada más que decir Recuerden que yo soy Erick Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!